Hola chicos, razonamiento abstracto 30, el ítem 30, lo tenéis aquí, apretad el pause y buscad una solución. Bueno, espero que hayáis apretado ya el play, que tengas una solución. Mira, yo, por cierto, seguimos con la misma estructura de 2 versus 2, 2 unidos por algo igual, que hay entre ellos, contra 2, que se supone que tienen que estar en la misma relación que aquellos dos. Aquí hay dos cosas a diferenciar, triángulo con círculo, triángulo con círculo, y vertical simple con horizontal doble. Bien, pues veamos, pasa de vertical a horizontal. Aquí tenemos ya horizontal, lo lógico sería que pasáramos a vertical, pero como pasamos también de simple a doble, pues pasemos también aquí de simple a doble. Habíamos dicho que vertical, pues que sea vertical, pero doble. Yo pienso que entre el anterior y este, nos están iniciando una escalada. El primero que ha versado de este tipo de ítem, lo han puesto y suelen ponerlo muy fácil, a no ser que yo me hubiera equivocado. Y este ya se ha complicado un poquito más y esperemos que los siguientes vayan en ascenso. Este es un procedimiento muy normal en los test, siempre que cambian de estrategia, de forma. Hasta luego.